¿Saltamos? Saltamos Saltamos Saltamos, saltamos Es aquí, es aquí Uff, chaval ¡Quita Willy, quita de medio! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Ah, que brincao! Pero sí Me está riendo de ti el enemigo No, 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 creo que hay posibilidades, ¿sabes? Por aquí Ah, tarde, tarde Frank, caigo, Frank, caigo ¡Uh! ¡Dale, dale! Que pille, que pille ese ¡Dejádmelo! ¡Dejádmelo! Uff, chaval, como he pillado ¡Cuidete, cuidete! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fran, quita! ¡Me matan, me matan! ¡Uh, gracias, Fran! ¡Que me vais a dar a mí! ¡Me vais a dar a mí! ¡Fran, no dispare! ¡Fran, no dispare! ¡Soy muy tocado! ¡Yo controlo! ¡Venga, tonto! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Uy, le corto a alguien la cabeza sin creer! ¡Vamos! ¡Pincho! ¡Uh, qué bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma, Dios! ¡Dale! ¡Hala, que ha muerto! ¡El otro, el otro, el otro! ¡No quiero saber nada de ese hombre! ¡Vale, Alex! ¡Toma Hawk! ¡Le tiro en Toma Hawk! ¡Me estoy quemando! ¡Que pille, Alex! ¡Que pille ese! ¡Pero ayúdame, capullo! ¡Pero Willy! ¡Pero Willy, tío! ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Le he cortado la cabeza! ¡Lo siento, Alex! ¡Pero Willy! ¡Pero que además le ha venido por la espalda y me ha metido un cuchillazo! ¡Pero de qué va! ¡Pero que he hecho así y te has movido! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Métete, Fran! ¡Oh! ¡Me la ha saltado! ¡Vale, espérate, espérate! ¡Uff, chaval! ¿Por qué ha pasado esto? ¡Cuidado, Willy! ¡No tengo tiro! ¡Salta ahí! ¡Esperate, tranquilo, ¡le mato! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡A ver, voy a salir al campo abierto! ¡Willy, que te mata, que te mata! ¡Corre, corre, corre! ¡Este se ha confundido del juego, eh! ¿Qué haces, tío? ¡Te está esperando en la esquina agachado, tío! ¡Pero qué asco! ¡Vale, cada uno pone una Willy! ¡Prepárate a la de tres, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuando digas! ¡Una, dos y tres! ¡Para adentro, para adentro! ¡Uy, que me mata! ¡Toma! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Buena! ¡Woooh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Uff! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy ya contra ellos! ¡Que son muchos! ¿Cuántos son? ¡Vamos! ¡One v one! ¡One v one! ¡One v one! ¡One v one! ¡Vale, vale! ¡Estamos por detrás! ¡Estamos por detrás! ¡Vamos! ¡Le para el espadazo! ¡Viene a por mi a saco! ¡Vamos, vamos! ¡Que pinche! ¡Toma! ¡Como ha pillado! ¡Le he metido dos flechazos, chaval! ¡Vamos a ver, vi! ¡Me matan! ¡Dale! ¡Woooh! ¡Que tira! ¡Oh, no! ¡Deja de matarme! ¡Te lo pido, por favor, tío! ¡Solo te pido eso! ¡Perdón, tío! ¡No! ¡No! ¡No sabía que eras tú ese! ¡Es que ibas manchado de sangre entero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Tío, la que me viene! ¡Vamos! 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 ¡Willy, que te mata, tío! ¡Que me va a matar! ¡Mira! ¡Cuidado, que te mueres! ¡Ey, se suicida! ¡Se suicida! ¡Toma! ¡Ey! ¡Willy! ¿Dónde están los malos? ¡Holo! ¡Tú! ¡Alés, tío! No, no has sido yo. ¡Alés, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que he sido un golpe, Fran! ¡Fran! ¡Que he sido un golpe, Fran! ¡Fran! ¡Cajol! más uno de munición, tengo un tomajo Fran, Fran, ha sido un golpe, Fran abajo, abajo, está abajo, está en el glitch en el glitch, eh sal, 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 sal sal de ahí, sal, sal sal, sal, sal ¿cómo llega el glitch ese tío? por ahí, te tiras por ahí uaaaaaaaaaa jajajaja Willy, vamos está súper bien hecho esto, en realidad, eh ¿dónde tengo que darle para unirme a la partida tío? a la M, toma a ver, a ver ven para acá ¡eh! ¿qué hace? pero quien ha sido? ¿Ahora que me ha pegado? no, que me metí el pech que nos echan Vámonos, vámonos Que nos echan, que nos echan Que nos echan, que nos echan Vámonos, dile sorry Ponen echar sorry, pon sorry, ya te quieren echar Delete, delete Eh, que me quieren echar, que me quieren echar Delete, delete Gracias, 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 equipo Oigo, que vienen, que vienen, ayuda, ayuda Que compañero es este Tu me ha echado, tío La han echado, la han echado Es que eres un Notas, te lo dije